Se calcula que en Navarra serán necesarias en los próximos años 29.000 personas con perfiles relacionados con la transformación digital. Con esta reto en mente surge el programa Albañiles Digitales, una colaboración entre el Servicio Navarro de Empleo Nafar Lanzare y la empresa Veridas, en la que confluye la creatividad para adaptarse a la necesidad de talento de las empresas tecnológicas y el compromiso de estas y de la administración para encontrar de manera innovadora una solución. El proyecto Albañiles Digitales es un proyecto que ha sido absolutamente estratégico porque se identifica plenamente con los valores del Servicio Navarro de Empleo. El primero es la capacitación de las personas, el mejorar su empleabilidad. Pues esa gran bolsa de personas que hay en nuestro país, primero desempleadas y segundo que ven que la transformación digital es algo que no va con ellos. Tenemos que innovar, tenemos que probar, tenemos que experimentar y aquí va dirigido directamente a la transformación digital. La necesidad que hay, no solo en España, sino en todo el mundo, de perfiles que sean capaces de construir ese activo que es el software. En segundo lugar, está totalmente orientado a otro de los valores del Servicio Navarro de Empleo, que es acercarnos a las empresas, a sus necesidades. Por primera vez en la historia de la humanidad se puede crear un activo de altísimo valor que es el software. Solo necesitas dos cosas, que es el cerebro de una persona y formación. Es un proyecto de colaboración público-privada con veridas Dasnano que se ha realizado codo con codo con ellos. Realmente es un proyecto extraordinariamente atractivo, pues por lo que supone de transformación de la vida de las personas. El objetivo del programa es formar en desarrollo web a profesionales no digitales para que puedan ser absorbidos por un mercado laboral con serias carencias en estos perfiles. Son seis meses, 605 horas, en las que se imparten conocimientos de desarrollo web en formato Bootcamp y metodología Learning by Doing, un híbrido entre formación presencial y online. Un Bootcamp básicamente es un programa en el cual se junta tanto teoría como práctica, de tal manera que el alumno al final de este programa puede tener una aplicación práctica basada en teoría y realmente se acerca mucho al mundo laboral. Los profesores son profesionales en activo, entonces lo que unen son tres características. Tienen el conocimiento, tienen la experiencia porque hablan desde primera persona de lo que hacen y sobre todo tienen la pasión. Para las empresas que hemos incorporado a perfiles del Bootcamp, lo que realmente nos es interesante, más allá de los conocimientos que han adquirido, es que ellos mismos se han demostrado que les gusta este sector, que les apasiona la programación y que quieren empezar una nueva carrera. Bueno, yo quería hacer este curso porque siempre me ha llamado la atención la programación. Anteriormente yo había estudiado nutrición y estaba en búsqueda de empleo, pero cuando vi esta oportunidad, pues quise tomarla y cambiar de ámbito. Pues mi situación antes de empezar el curso era que estaba en el sector de la artillería y bueno, pues vi la oportunidad de reengancharme al mundo de la informática y no lo dudé, me metí de lleno y ahora estoy donde estoy, estoy haciendo lo que más me gusta y lo que siempre he querido hacer. Mi situación antes de empezar este Bootcamp era encuadernador. Me aventuré a hacer este Bootcamp y bueno, yo llevo un año trabajando en las nuevas tecnologías. Estoy en Atecna, empecé las prácticas a través del Bootcamp en Atecna y bueno, un año después sigo trabajando allí. Este programa es un claro ejemplo de éxito entre la empresa pública y la empresa privada, ya que ambas instituciones lo que han favorecido son los mejores recursos que tienen y los han puesto a disposición del programa en sí para buscar un bien común. 39 han sido las personas que han realizado el programa en las dos ediciones celebradas. De ellas, 26 han logrado la capacitación después de superar todos los módulos formativos. En la primera edición, el grado de inserción laboral ha alcanzado el 60%, lo que sin duda les ha cambiado la vida. Talento, tecnología y trabajo como motor del cambio social.